El regalo de Cristiano Ronaldo a su hijo de 11 años ¡Uy! 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 Mi regalo a los 11 años ¡Qué humilde! ¡Qué humilde! ¡Hermanos pobres! ¡Cheek! ¡Micrófono de mentira! ¡Rada! ¡Aaah! Se desmaya una alumna en los honores ¡Uy! Yo seguro está embarazada El brofe ¡Jeje! ¡Cuántos eres brofí! No digas esas cosas Sí, solo fue un mal chiste Mientras tanto, el paybull Atractivo, simpático y pensionado ¡Uy! ¡Uy! Hola, guapo Tengo una tía solterona de 45 años ¡Qué onda! Si se parece a ti, mejor así déjalo ¡Maldito! ¡Cómo te atreves! ¡Raza! ¡Raza! Firmando contrato ¡Jejeje! ¡Gracias a Dios! Tuve fe Regalos en el día de la madre ¡Uy! 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 ¡Hermoso! Regalos en el día del padre Que feliz día del padre Mapache, que porquería En otras noticias noticiosas Por noticias, la gente bien noticiosa Que noticias, noticias bien noticiasas Perro deambula Por su antigua casa Después de que su dueño se mudara Ala, ala, no No, no, no No Aquellos que rompen las reglas son escoria Es cierto Pero Aquellos que abandonan a un amigo Son peor que escoria Ve la foto normal Ahora voltea tu celular y parpadea Pero que demora, que aguanta aquí Este es producto de Satan Broquería gente, broquería Fuera Satanás Encuentra el error Exacto, no lo hay Porque Ariana Grande Es perfecta Mientras tanto, en el día del padre Raza Suban la foto de sus papás Para ver si tenemos el mismo ¿De qué estás hablando? Shwek Mi compa es Shwek Cyber Shwek ¿Qué? Señor pasajero Cede tu asiento A ver, a ver, a ver, a ver No sé si lo he entendido Riquísimo Típico de papá Completa la frase Viana Abandonará a sus hijos Ah bueno crack Te me cuidas Mientras tanto En el día del padre Tú fuiste el primer hombre Que me abandonó papá Felicidades Eres un maldito Gracias mija En otras noticias noticias Bien noticias noticias Bien noticiasas Hola Hostia un plátano Me lo puedo meter por el cu Guardabosques llora desconsolado Tras no poder salvar al elefante Que tanto cuidó y amó 200 Wilson Wilson Lo siento Lo siento En una relación Uy 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 Andrea Castro Borre eso don Altagracio Devuélveme mi dinero entonces ¡No dije nada! ¡Uy! 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 ¡No! 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 ¿A dónde tan solito, guapo? Una bella flor para otra bella flor Odio a la gente que usa palabras que no saben qué significa Solo para verse más fotosíntesis No sé si lo notaste Pero yo no hablo ¡RUSO! Los jóvenes son el futuro de la patria Mientras tanto, en un stream Max Steel podrá romper el récord mundial de 8 horas 15 minutos, 15 segundos En posición de plancha En vivo 11.680 personas Lo averiguaremos Mi jefa, eres un borracho Loco y bueno para nada ¡Yo! ¡Olvidaste, valiente y guapo! En otras noticias increíblemente increíbles Noticias Radom Persona en condición de calle Sorprende por su ordenada forma de vivir bajo un puente ¿Ah? El vato Finos señores Finos señores Mientras tanto, en la tele Encontró 150 mil dólares Y los devolvió Eres un tonto muchacho Lo pendejo no se quita si no es gripe, ¿verdad? Cuatro temporadas de Drake y Josh 7, 7, 7, 7, 7 Más de 1700 capítulos De la poderosísima Santa Biblia Ay, ay Fino señores Fino Fino señores Chicos, estaba jugando verdad o reto Con mis amigos Y la que me gusta Me retó a irme de su casa No No, no, no Mi novia ¿A quién le dices mi amor? ¡Aaah! ¿Quieres el hospital o la tumba, tonto? Yo, mandándole un audio a mi compadre Compraste el nuevo FIFA, ya salió, güey A mí no me gustan esas cosas El pinche amargado Entonces, ¿qué te gusta? Tú ¡Ala, qué creativo! La sangre nos hizo primos, ¿qué? Pero Monterrey nos hará esposos, Liliana Casarse entre primos resultó bien para mis padres Y recuerden Si es hombre y es vegano Come carne Pero Pero por el lado, no Hasta la próxima, amigos Hasta luego, amigos Mi papá me pegó Bueno, ¿y qué vas a hacer? Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo Entonces, compré un chip Grabé ese número en su celular Como mi sexy gatita Pero yo también Desde ese número lo llamé 10 veces A las 11 de la noche El resto se lo dejé a mi madre Uy, está loco, está loco, está loco Maldito desquiciado Tengo un grano en el Me lo revienta Pero cuidado con el grano Ahorita no quiero tus goterías Por favor, no te canses, por favor, dame más Dame más, hazme feliz ¿Qué pasó, joven? ¿Qué fue, qué fue? Papá cocodrino Cara con ciento de bebés Para mantenerlos a sano Uy, uy Ese es padre Ese es padre, soltero, luchón, 4x4 Padre y madre A la vez dientes afilados Piel antibalas Nadador olímpico Come clavos Y cagabalines Escame en pecho Aunque no le teme a nada Pero siempre se encomienda a Dios Primo de Godzilla Rey de pandano Cazador profesional Usando el callo Que es por baby ¿Qué dijo? Chaleo anda Neta que si vivimos en un país bien surreal ¿Qué pedo?